Los trabajadores gastronómicos tuvieron su merecido festejo, una hermosa cena que se realizó en el Club Boca Unidos. Buenas noches Roxana, estamos muy contentos que después de 16 años tengamos nuevamente nuestra fiesta gastronómica. Esta nueva impronta que le has dado a la conducción de gastronómicos seguramente tiene que ver con esto. Y la verdad que sí, nosotros trabajamos para y por nuestros afiliados. Bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿Esta reunión, esta convocatoria, tanta gente invitada? La verdad que es algo que los afiliados esperaban. Yo tengo que agradecer el acompañamiento inmenso de los afiliados y también del apoyo de este equipo que somos familia, de todos los miembros de la comisión directiva. Podemos concretar estos sueños y la verdad que teníamos pocos objetivos al comenzar. Hoy por hoy miramos hacia atrás y pasaron ocho meses que hicimos un montón de cosas y que estamos más que contentos. Hoy no se trabaja, se disfruta. Hoy se disfruta, hoy agasajamos a los compañeros y la verdad que estamos sorprendidos por todo lo que ellos también nos dan a nosotros. Hoy, como decíamos, no se trabaja, se disfruta, pero a partir de mañana ya el trabajo habitual. ¿Qué se viene para el sindicato de acá a fin de año? Bueno, de acá a fin de año, como siempre, y te dijo mi compañera secretaria general, el trabajo que tenemos desde el principio de año hasta el final de año, siempre estamos trabajando en pos del afiliado. Eso nos reconforta y ver a nuestro afiliado, que tenemos una masiva concurrencia, nos llena de satisfacción para seguir trabajando en conjunto con la comisión. Siempre trabajando en materia de salud, en materia de esparcimiento y otros ítems. Sí, exactamente. No solamente en fiestas convocamos a nuestros afiliados, sino también en distintos eventos, inclusive en la salud, en las charlas, en la prevención de la salud, en la secretaría de gremial, en toda la secretaría están los distintos compañeros que vienen acompañando y aportando su granito de arena para lograr esto. Que hoy lo vemos, nos sentimos muy felices de estar con nuestros afiliados. Te pido una reflexión final, a manera de síntesis. Bueno, a manera de síntesis, digo que esto es un sueño realmente realizado. Esto se hace una fiesta, una cena, después de 16 años. Y en esto quiero hacer una mención especial a todos mis compañeros, desde la secretaria general, a todos los miembros de comisión, afiliados, todos los que aportaron para que esto sea posible. Así que yo creo que más que una mención especial, es un puntapié inicial a lo que va a ser de aquí en adelante, si Dios quiere, con este equipo, con este gran equipo de trabajo que tenemos. Porque más allá de que como seres humanos, estamos como compañeros, ayudándole a cada uno de ellos. Y bueno, yo creo que, como digo, este es el puntapié inicial para muchas cosas que vienen de aquí en adelante.